Los delitos de rebelión y de sedición no pasan de moda. Bueno, se pone el gobierno, sí. No pasan de moda. No pasan todos de moda. Ni tampoco pasan de moda otros... ¿Cómo están tipificados? Bueno, no pasan de moda. Por lo tanto, ¿quieren cambiarlo el Código Penal? Pues que lo hagan. Porque aquí, como los gobiernos hacen proposiciones de ley, ¿no? Se llama así. Y luego el Parlamento vota y se cambian. Pues igual que se cambia el Código Penal, se cambia la ley de educación, se cambia el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues que lo hagan. Es democrático. Luego ya veremos si pueden y cuáles son las consecuencias. Pero yo lo que oigo aquí, que me parece inaudito, pero no deja de ser bueno, es que el Partido Popular está por la labor de que ya no se elijan los jueces por los políticos. No, que se vuelva el sistema... Bueno, bueno, pues ya está. Creo que son ocho... Pues mira, el lunes por la mañana, registráis una propuesta de ley, se llama así, ¿no? Creo que lo tenemos... Se presenta ya el lunes en el Congreso y a debatir. Y seguro que el Partido Socialista también está de acuerdo. Seguro que también está encantado de que la justicia sea libre y por fin dejemos de ver en los periódicos esas fotitos con una mesa y unos muñequitos y encima el logo de la Rosita y la Gaviotita... No solo David, y de todo, y de Esquerra, y de Ciudadanos... No, no, de Ciudadanos, de momento... Ya, Ciudadanos no hay nada. Nosotros los nombraremos también, no te preocupes, porque nosotros también haremos la risión, no te preocupes, pero aún no. Aún no, ni los del PACMA ese tampoco. Sí, 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 sí.